Pero una baja de impuestos se celebra. Sí, porque de alguna manera, uno, la gente puede definir más qué quiere hacer con su plata, porque si no lo estás, está definiendo por vos. Dos, te haces más competitivo desde el punto de vista fiscal, como país. Se viene una fuerte reducción de precios, una fuerte competencia para los empresarios, que empiezan a poder tener herramientas para competir incluso con los países de al lado, gracias a la fuerte baja de impuestos que se viene. Mi ley está cumpliendo. Esto es como decir, bueno, baja el 7%. No es que me va a bajar el precio final con el que yo compro al 7%. Ahí hay algo que se llama el valor de reposición. El tipo que, por ejemplo, la vinería que compró un whisky importado, ¿a cuánto te lo vende? ¿Te lo baja? Y no creo, porque lo compró a otro precio, con el impuesto. Entonces, cuando se agote ese stock, seguramente... Veremos a cuánto, claro. Veremos si te lo traslada, probablemente te va a decir, lo que pasa es que tengo que pagar sueldo. No, si me aumentó tal cosa y la electricidad. Pero debería ir trasladándose progresivamente. Creo que ahora sí. ¿Estás ahí, Guillermo? Sí. Estoy acá. Él siempre estuvo. Ahí está, y te escuchamos perfecto. Me decías, siempre una baja de impuestos se celebra. Sí, porque de alguna manera, uno, la gente puede definir más qué quiere hacer con su plata, porque si no lo está, está definiendo por vos. Dos, te haces más competitivo desde el punto de vista fiscal, como país. Hoy Argentina es caro, en la región, digamos, con Brasil, la carga tributaria, Luis. Con lo cual, bienvenido una baja, ahí es el cartero de las buenas noticias. Si no, siempre me decís el cartero de las buenas noticias, hoy... Ahí veíamos con Pancho recién cuánto es la pérdida del ingreso fiscal que el gobierno estima va a poder compensar. Totalmente. O sea, acá es un juego siempre de caja. Bajás los impuestos, tenés que bajar algún gasto, de alguna manera, porque si no, no te cierran los números. Pero, de alguna manera, me parece que la ciudadanía está optando principalmente por ir a una situación de bajar la carga tributaria. Eso es lo que buscó la gente, en definitiva. ¿Vos me decís que esta baja tributaria va a hacer que se consuma más? Pueden suceder dos situaciones. Puede haber desde el mundo empresario que alguien venía muy bajo en rentabilidad y necesite esa rentabilidad para mantener... Se coma este ahorro y no lo traslade. Totalmente. O sea, un impacto va a tener. Puede haber distintas situaciones. Una, que cubre una rentabilidad de un empresario que le estaba esperando. Otra, una reducción del precio o un aumento frente a una inflación. Y después también puede generar una competencia desleal porque vos en Argentina tenés una presión tributaria alta. Pagás impuestos que en otros países no se pagan. Ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos que es de un 5%. Entonces, la producción local tiene una incidencia en el gravamen, con ese gravamen, que alguien de afuera no lo tiene. Entonces, a eso hay que ser muy cuidadoso y hay que ir analizando qué impacto realmente tiene esa quita del impuesto para que ambas partes tengan un tratamiento igual. Porque cuando vos bajás el precio del dólar, beneficias las importaciones. Bueno, esa es la discusión que tenés hoy en la UIA. Exactamente esta mañana. Que los otros te dicen, si vos me sacás impuestos, sacame el Estado de encima, yo compito con Asia. Yo compito con las importaciones. Ahí el tema es en qué magnitud está sobredimensionada la base tributaria argentina. Claro, que ahí es donde te digo, Pancho, es 30%. Estamos hablando siempre de una presión tributaria un 29, 30%, dependiendo del momento. Y estás igual que Brasil. Y me parece que hay una diferencia de economía entre Brasil y Argentina. O sea, está muy alta la presión tributaria. Es cara la presión tributaria en Argentina. O sea, hay que ver cómo termina impactando. Ojalá que termine siendo una reducción de precio o en el mundo empresario que lo beneficie para tener una mayor rentabilidad. ¿Qué perspectiva ves? Siempre que un gobierno llega, dice que tenemos varias obligaciones. Reforma previsional, reforma laboral y reforma tributaria. ¿Ves un camino hacia eso en este gobierno? Ojalá que la dirigencia política te escuche. ¿Cuánto hace que lo pedimos, Luis? O sea, hace mucho tiempo. O sea, tiene que haber una reducción en el costo tributario de las provincias vía reducción del impuesto sobre los ingresos brutos. Ingresos brutos, cuando yo empecé a estudiar era un 3%, hoy es un 5%. Eso impacta directamente en la rentabilidad de las compañías. Es mucho un 2%. Una compañía que tiene poca rentabilidad, es alto el porcentaje que termina incidiendo en impuestos sobre los ingresos brutos. Un impuesto al cheque es caro también. O sea, genere un impacto. Hay 3 impuestos que tienen que revisarse, que son impuestos sobre los ingresos brutos, sellos e impuesto al cheque. El famoso número de 190 impuestos que se pagan en la Argentina entre nacionales, municipales, ¿es así? Ahí me convertí en el cartero de las malas noticias, como dice Luis. Sí, lamentablemente. Son 190 impuestos. ¿Y cuánto debería haber? Mirá, Pancho, vos en la recaudación nacional, con IVI, con ganancias, estás en aproximadamente el 60% de la recaudación. 60% en dos impuestos. Con dos, nada más. IVA y ganancias. Y en los primeros 10 impuestos ya tenés el 90, 92% de la recaudación total nacional. Después vienen impuestos provinciales y después viene también la parte tributaria municipal. Pero todo eso después lo traducís en horas de liquidación, que es costoso también la liquidación. De hecho, en el Banco Mundial hay una estimación de cuánto tiempo lleva y Argentina de nuevo lo lidera junto con Brasil. Tenemos un sistema caro y complicado para la liquidación. Eso es dato, lamento decirlo. Así, Luis, vos. Bueno, realmente estamos viendo una noticia buena tras otra. Ni siquiera el día de hoy, en los últimos días. Como escuchábamos, en Argentina el 60% de la recaudación proviene de dos impuestos, de IVA y de ganancias. ¿Realmente les parece lógico también tener 190 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales? Es una locura. Argentina era el país de los impuestos. Era así como estaba el Disney, pero el Disney de los impuestos. ¿Querías que te choreen la plata? ¿Querías vivir mal y que te roben el fruto de tu trabajo? Bienvenido a Argentina. Eso es lo que creó el kirchnerismo. Una máquina de chorear plata. Es más, delincuentes, periodistas recontra ensobrados, como Tenenbaum, hoy salió a llorar y a decir, no, pero tendríamos que poner impuestos ahora a los viajes de los más ricos. Es la única carta, la única herramienta que tienen. Hay un problema, impuesto. Hay un problema, impuesto. Hay un problema, impuesto. Todo, impuesto, impuesto, impuesto. Por algo mi ley decía que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto. Bueno, porque esto es algo importantísimo. Y todo era, no para nosotros, porque si uno dijera, te cobran impuestos altos como en Europa, que igual estoy en contra, ojo. Pero impuestos altos como en Finlandia, en Noruega, no sé qué, que ahora están empezando a tener también crisis. Pero aunque sea, iba para que tuvieras una buena clínica para poder atenderte, una buena educación de calidad. Pero acá te daban hospitales públicos arruinados, destruidos, sin médicos, sin turnos. Colegios que capaz te mataban a tu hijo. Un desastre todo. Las calles destruidas. Todo mal. Y te cobran impuestos altos, más altos que en Europa, para que después, ¿qué pasa? Bueno, es una toma de pelo. Y ahora se van a venir productos más baratos, más accesibles, la gente va a poder comprar más. Vas a Mercado Libre, te están choreando con un precio. Y uno va a poder decir, hay otra opción, listo. Lo compro afuera, no compro nada más, solo lo compro en cualquier lugar. Y los mismos de Mercado Libre van a decir, ahora que sé que todos lo pueden comprar afuera, te lo tengo que bajar. No sé si hasta el mismo Mercado Libre, Marcos Galperín, tendría que sacar algún tipo de iniciativa propia para cobrarle menos a los anunciantes, no sé. Me parece que lo que se viene es 100% beneficioso para la gente, para los ciudadanos. Pagar menos de una buena vez. ¿Se acaba este choreo? Realmente era un choreo. Obsceno. No podían cobrarte lo que te están cobrando. Se acaba de una buena vez. Y me parece que estas reformas estructurales en tributación son necesarias. Va a haber un montón de incertidumbre, como acabamos de escuchar, sí. Hay que ver qué es lo que pasa con los empresarios también. Cómo afecta, qué tanto va a ir a precios, qué tanto va a ir a que ellos puedan solucionar los problemas que venían previos. Pero en ambos casos augura algo positivo. Y quien se lo morfe, esa diferencia, quien se la quede, va a venir otro empresario que te la va a dar. Va a decir, bueno, el de al lado te está cobrando eso de un impuesto, o no te hizo esa baja, te la hago yo. Y te lo ofrezco más barato y te lo hacen a comprar a ese. Esa es la parte que el kirchnerismo no entiende, que piensa que todos los empresarios, los 500 empresarios de un rubro se van a poner todos de acuerdo en una mesa a decir, nadie sube el precio. No, no pasa eso. No pasa eso. Muchos van a bajarlo. Entonces, a los otros no les va a quedar otra, porque si no, no van a vender. Es así de simple, pero no la entienden. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo en las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como te. Chau.